¿Me preguntas si he oído la epopeya de Sun Yata? ¿Gran fundador del imperio de Malí? Hiciste bien en no buscar a un narrador común y corriente. Yo soy Ku Yaté, griot e historiador de la familia real. Presta atención, te contaré sobre un gran hombre, el rey Sun Yata. Sun Yata es hijo de la segunda esposa del rey del pueblo mandinga. Durante sus primeros años de vida, no podía ponerse en pie. Un herrero le hizo un bastón de hierro para que pudiera apoyarse, pero ni así el joven lograba mantenerse erguido. Hasta que un día, Sun Yata tomó una rama del bello bob sagrado y milagrosamente dio sus primeros pasos. Sin embargo, la primera esposa del rey sentía celos. No sabía por qué ese pequeño minusválido, hijo de una segunda esposa, tendría derecho al trono antes que su propio hijo. Cuando el rey murió, envió a Sun Yata y a su madre al exilio. La madre y el niño huyeron a tierras lejanas, pero cada reino al que llegaban temía a los mandinga y no los aceptaban. Los únicos que no temían a los mandinga eran los Mema, un pueblo de orgullosos guerreros al sur del reino. Con ellos, Sun Yata aprendió a cazar y luchar. Logró sobreponerse a su discapacidad física y se volvió tan fuerte y feroz como un león. Poco tiempo después, estaría listo para reclamar su legítimo puesto en el trono mandinga. Sin embargo, a su llegada encontró la capital mandinga envuelta en llamas. Los guerreros Osos del norte habían tomado toda la capital cerca del río, asesinando al nuevo rey y a toda la familia real. Con esta atrocidad, estaban reclamando la tierra mandinga para su señor, su manguru. Sun Yata apenas consiguió salir con vida de entre los invasores que saqueaban su tierra natal. Como el único sobreviviente con derecho al trono mandinga, nunca más estaría a salvo. Sun Yata sabía que necesitaba ser paciente y ocultarse de los espías Osos hasta tener la fuerza suficiente para cobrar venganza. Sumanguru fue un cruel tirano y hechicero que invocaba poderosos espíritus. Según los rumores, poseía un balafón mágico cuya música le garantizaba la victoria. Ya sea que haya tenido poderes mágicos o no, su manguru destacaba entre todos por su ambición de conquista del antiguo imperio de Ghana. Un reino próspero y sofisticado perdido en medio del desierto. Sun Yata sabía que retar a semejante líder sería una tarea complicada. Los Osos se habían aliado con otras tribus al norte, los Yoloth, Yafanú y otros, quienes resultaban ricamente beneficiados por la hegemonía que aquellos ejercían en las rutas comerciales a lo largo del Sahara. Nadie se había atrevido a levantarse en armas contra estos gigantes de la región. Sun Yata contaba con una ventaja. Aún lo recordaban como al niño inválido de origen mandinga. En tanto los Osos continuaran teniendo esa imagen suya, él podría pasar desapercibido y seguir formando su propio ejército. Para convencer a todo mundo sobre su milagrosa transformación de príncipe inválido a temible guerrero, tomó la rama de Bello Bob de su infancia e inició un largo viaje. Iba de un reino a otro, ganándose el apoyo de los pueblos. Con la esperanza de algún día recuperar sus tierras de las garras de Sumanguru. Uno a uno, los reinos del sur y el este se aliaban a Sun Yata. Desde Sangaran, Lave y Níger hasta Guagadugú y Tabón. No obstante, parecía que por cada pueblo que se le unía, tres más se aliaban con Sumanguru. A pesar de su enorme éxito para forjar alianzas, su coalición todavía no podía derrotar a los Soso. Sun Yata necesitaba otro plan. Fue entonces que un mercader árabe proveniente de más allá del Sahara le contó a Sun Yata sobre los enormes depósitos de oro en las tierras de Sumanguru. Pero Sumanguru no permitía que los mercaderes siquiera se acercaran a tales riquezas. El tirano obsequió a sus aliados el control del oro y la sal, dejando a los mercaderes a su fortuna. El comercio era la sangre que corría por las venas de los reinos. Y cuando la sangre no circula por el cuerpo, éste se marchita. Sun Yata reflexionó sobre las palabras de aquel mercader. Al día siguiente, convocó a un grupo de saqueadores. Su plan consistía en desangrar al imperio de Sumanguru, como se hace con la presa después de la caza. Los saqueos de Sun Yata tuvieron éxito. El desvío del comercio hacia las tierras de los Mandinga sembró dudas entre los aliados de Sumanguru. Sun Yata le dio buen uso al oro que consiguió, asegurándose de que su pueblo y sus aliados recibieran parte de las riquezas. Con esto demostraba ser no solo un excelente comandante, sino también un rey generoso. Con cada nuevo logro, llamaba la atención de más pueblos, hasta que todas las ciudades en África Occidental aclamaban a Sun Yata, el león, el rey de los Mandinga y futuro rey de Malí. Sumanguru ya no podía seguir restando importancia a quien consideraba un príncipe inválido. Y entonces, reunió a sus huestes para la guerra. Las bestias son más peligrosas cuando se sienten acorraladas. También fue el caso de Sumanguru. Movilizó a sus hombres hacia el sur, el corazón de las tierras de los Mandinga, donde años atrás había masacrado a la familia de Sun Yata. Según los rumores, llevaba consigo su mítico balafón y muchos griots ya cantaban sobre la victoria del hechicero, incluso antes de que iniciara la batalla. Sun Yata se reunió con él en el río Níger, en un lugar llamado Kirina. Largas filas de guerreros Soso y Yoló hacían resonar sus escudos en un intento por intimidar a la coalición de Sun Yata. La nube de polvo que levantaban los caballos y camellos opacaba el sol de mediodía. Sumanguru se apresuró a ocupar el terreno bajo el sol, mientras Sun Yata lo observaba al otro lado del pará. Cuando ambos ejércitos se aprestaban para lanzarse a la carga, la música de un balafón comenzó a llenar el aire. Se acercaba el momento decisivo y todo el oeste africano ansiaba conocer al vencedor. Ambos ejércitos chocaron en frenéticos forcejeos, con serpientes retorciéndose en el clamor del metal y las monturas. Los soldados maníes se dieron en varias ocasiones, pero en los momentos críticos, Sun Yata cabalgaba a través de las líneas para reanimar el espíritu de sus hombres y alentarlos a buscar la victoria. Después de una eternidad, los ánimos del ososo comenzaron a decaer, sintiéndose que la balanza se inclinaba en su contra. Su manguro abandonó a sus hombres y escapó hacia las montañas. Al ver a su líder en cobarde huida, los exhaustos osos finalmente colapsaron. Las celebraciones duraron varios días, conquistines tan abundantes como nunca antes. Los reyes de la coalición se reunieron para proclamar a Sun Yata como su mansa, su rey de reyes. Así, Malí se convertía en imperio y Sun Yata en su monarca. Ahora, Malí dominaba el territorio a ambos lados del río Níger. Mansa Sun Yata reinó sabiamente desde las minas de oro en Bambuc hasta la ciudad de Gao, pero hacía falta algo más para tranquilizar las aguas. Su manguro había logrado escapar a su fortaleza en Coumbisalé y continuaba sembrando el caos donde podía. Mientras viviera, seguiría siendo una amenaza para la paz del rey. Sun Yata reunió de nuevo a sus tropas y comenzó un largo asedio sobre la poderosa capital Sosu que antes fuera sede del trono del imperio de Gana. Un determinado Malí buscaría una victoria definitiva. Por fin la paz se extendía por todo el imperio y Mansa Sun Yata había vengado a su familia. Ahora podía concentrarse en gobernar Malí. Demostró ser un excelente líder en tiempos de paz como lo fue durante la guerra. Un ejemplo para los líderes del futuro. Construyó mercados y monumentos por todo su territorio y logró hacer de su patria un centro de educación y cultura al borde del desierto del Sahara. Así es que he vivido para contar su historia. Me llamo Balafaseque Coyaté, humilde historiador de la familia real y criot de noble linaje. Este es el balafón mágico de Sumanguru que robé antes de que se desatara la batalla de Kirina y cuya música toqué ese día para asegurar la victoria de Sun Yata.